Me acompaña en ese momento el doctor Carlos Francisco Díaz Granado, él es el director de Corpamá y nos encontramos hoy aquí en el Caño Clarín Viejo, donde se está llevando a cabo un evento muy importante, el inicio de obra. ¿En qué consiste el inicio de obra, la intervención de este caño tan importante? Bueno, en el día de hoy estamos socializando las obras de mantenimiento que vamos a realizar en el Caño Clarín Viejo y el Caño Clarín Nuevo, obras estas que buscan esencialmente mejorar el ingreso de agua dulce del río Magdalena a toda esta zona y para poder recuperar ambientalmente el territorio. Son obras que además de tener un gran impacto ambiental, tienen un gran impacto social en la medida en que el mejoramiento de las condiciones ambientales le da mayores oportunidades a los pobladores para poder pescar, para poder extraer camarones, jaivas y para poder tener actividades productivas. ¿En qué consiste esta intervención? Vamos a invertir 3.500 millones de pesos. Estos recursos han sido entregados a la Corporación por el Instituto Nacional de Vías dentro del programa que tienen de compensación ambiental por los impactos generados por la carretera Ciénaga-Barranquilla. Con estos recursos vamos a dragar estos canales, hacerles mantenimiento y la aspiración o la pretensión es lograr que puedan ingresar del río Magdalena 40 metros cúbicos por segundo de agua dulce, lo cual nos va a permitir disminuir la salinidad que hay en estas aguas. Bueno, sabemos que en el tema ambiental ayuda mucho, pero ¿qué otros valores agregados va a tener? Vamos a tener otro tipo de oportunidades. La navegabilidad de estos caños le va a permitir a las personas que habitan el territorio poder movilizarse sin ningún problema. Queremos promover además algunas actividades relacionadas con el turismo, que jóvenes de la región puedan recibir turistas y puedan desplazarse hacia estos sectores en donde hay una fauna muy rica y que pueda ser también un atractivo más de la región. Acabamos de ver líderes de la comunidad agradeciendo esta labor que ustedes están desarrollando como Corpama. ¿Cómo reciben ustedes esto? Nos complace que las comunidades reconozcan y hagan evidentes los grandes beneficios que han generado estas obras para ellas, para la calidad de vida de las familias que están poblando toda esta región de la Hacienda Grande de Santa Marta. Para nosotros es muy satisfactorio poder realizar inversiones que representen y signifiquen un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. ¿Cuándo, en qué tiempo estarán terminando estas obras? Estas obras deben terminarse en ocho meses. Normalmente nuestra aspiración es que los contratistas logren terminar las obras antes del plazo pactado en los contratos, pero está previsto para un periodo así. ¿Cuál era realmente el problema de estos caños que ustedes hoy quieren solucionar? Como estos caños estaban completamente sedimentados y tapados, no ingresaba agua dulce. Habíamos convertido esta zona en un gran pantano con aguas en descomposición, con una hipersalinidad que estaba afectando los mangles. Estos estaban desfoliados, estábamos perdiendo cobertura de mangles. Recordemos que una hectárea de mangles le ofrece en valores al ecosistema 600 millones de pesos anuales. Esto significa que la afectación para la región era impactante. Por eso hoy estas obras, para nuestra satisfacción, y así ha sido reconocido por la comunidad, están generando un cambio evidente, palpable en las condiciones ambientales de toda esta zona. Doctor, tenemos que aprovechar para que nos adelante un poquito más. ¿Qué más viene para el departamento del Magdalena? Vamos a seguir trabajando en la recuperación de la Sierra Grande de Santa Marta, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y de los demás cuerpos de agua que se encuentran en el centro y en el sur del departamento del Magdalena. A finales del año pasado, el OCAD Caribe, por iniciativa de la gobernadora Rosa Cotes, le asignó a la corporación unos recursos para poder rehabilitar los caños hondo, Martínica, Renegado y el Condazo, caños con los cuales consideramos que podemos lograr un ingreso de agua dulce del río Magdalena hacia los cuerpos de la Sierra Grande de Santa Marta de 80 metros cúbicos por segundo, pero especialmente con esto vamos a mejorar de manera sustancial la dinámica hidráulica dentro de la Sierra Grande de Santa Marta, que es esencial para su salud ambiental. Doctor, ya para terminar, un mensaje para fortalecer la confianza de todos los magdalenenses. Queremos que los magdalenenses tengan confianza en la autoridad ambiental, queremos trabajar muy cerca de las comunidades, necesitamos que sean todos los habitantes del departamento del Magdalena unos guardianes en la protección de nuestros recursos naturales y del medio ambiente. Ahí está la corporación siempre dispuesta a escucharlos, a recibir las inquietudes que tengan, a atender las denuncias que quieran formular cuando haya una intervención indebida o que afecte nuestro medio ambiente.